Comienza a higiene de nuestros coches Empezamos a tirar papeles o desperdicios El metro es de todos Volvemos a la hora de la noche A medida de que se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido ¡Vamos! Gracias.